Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Saludamos a nuestro ilustre amigo, el profesor Alexander Campos, profesor de la Escuela de Sociología de nuestra Universidad Central de Venezuela, la director del Centro de Investigaciones Populares. Profe, un gran abrazo, mucha salud para usted, para toda la familia, de parte del equipo del programa y, por supuesto, de Radio Caracas. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estás tú, Mingo? Qué bueno. Muchas gracias por tus saludos. Saludos a Erika y a toda tu audiencia, que es maravillosa, como siempre. Me tomo rápidamente para compartir con nuestro auditorio la introducción que hizo Hugo Prieto en esta reciente conversación que tuvo con usted, que tituló No organizan, no convocan, no escuchan. Dice, y abro comillas, en los dos últimos años, se instaló en la opinión pública un pesimismo tremendo frente al cambio político. Mientras surgieron unos síntomas de mejora económica, en esa misma medida disminuían las posibilidades de cambio. Al contrario de esa opinión, yo creo que no hay una solución política en Venezuela si no se construye a partir de las comunidades. Es ahí donde la fuerza para construir una opción política que pueda ser alternativa al chavismo. Y continúa diciendo, aunque estamos ante catástrofes como la migración en la que no hemos penetrado ni hemos estudiado los cambios que conlleva a las dinámicas sociales, quiero decirte, y esto se lo dice al colega Prieto, si no volvemos a las comunidades para construir lo alternativo, no habrá una solución política en Venezuela. Profe, me robo esto para hacer esta introducción de esta conversación con usted y para preguntarle de una vez, ya que ustedes, y usted con su equipo maravilloso del Centro de Investigaciones Populares, está metido en las comunidades, comparta con nosotros para ampliar esta reflexión suya qué hay y qué encuentran ustedes hoy en día con las comunidades. Y esto lo vamos a contrastar a lo largo del programa con algunas cifras que me ha pasado Erika y el equipo de producción de unas recientes encuestas. ¿Qué hay en las comunidades? Bien, entre otras cosas, hay mucha vida, y a partir de eso creo que deberíamos, a partir de esa base deberíamos reflexionar. Mira, Mingo, tanto chavismo como la oposición pública, de nuevo vuelven a equivocarse al hacer la lectura sobre lo que está sucediendo en las comunidades populares, sobre su capacidad de dominio, la del régimen, y sobre la disposición a la sumisión de parte de la gente. El régimen tenía la impresión, y eso digamos lo podíamos percibir por, vamos a decir, por una cierta, vamos a decir, como que aflojó la cuerda de la represión, la cuerda de la violencia, y es porque le parecía que tenía seguro el escenario, yo tenía seguro el escenario de dominación de la gente y la disposición a la sumisión de la gente. Pero sí, pensó que, pensó, y para mí esto es fundamental, que digamos una estrategia basada en la dádiva, no ofrecida por ellos, sino por, vamos a decir, por gente de la misma oposición que se aliara con su discurso, que se asociara con sus prácticas, era suficiente para, digamos, matar varios pájaros de un solo tiro. De esa manera, el escenario internacional pensaría sobre el régimen que, bueno, que está cambiando, que ya no es tan violento, que ya no es tan represivo, que ya no es tan tiránico, y que se puede confiar en él. Bueno, porque, bueno, fíjense, está dando dádivas, está dando migajas, y fíjense que tiene agentes internos dentro del mismo, agentes intelectuales, agentes políticos, agentes empresariales, que además replican, y no solamente replican, sino que en muchos casos, como por ejemplo el mundo comercial y el mundo empresarial, también son actores de esa política. Dice, bueno, mire, pareciera que tenemos todo seguro. Fíjense, caramba, aquí ya nadie protesta, sino que protestan por cuestiones de servicios, son protestas que no son políticas. Bueno, todo un discurso en el que digamos la matriz de opinión de que todo está bien, es decir, todo está bien con el régimen, todo está bien con la oposición y todo está bien con la gente, pues parecía discurrir serenamente. Nosotros nos cansamos de decir, nosotros nos cansamos de decir por mucho tiempo, eso no es así, no hay sumisión, no hay sumisión en la gente, no solo porque la cosa no está bien, no solo porque lo que nos presentan es, digamos, mentira, es oscuridad, sino porque lo que nos cuenta la gente, lo que encontramos, digamos, con los distintos instrumentos, digamos, de investigación, es más bien una disposición fuerte a ir poco a poco avanzando en un camino político cuando se ha visto para asumir la actividad política y una apuesta por el camino político como camino por recorrer la libertad. Y eso lo encontramos en diversos sectores, paradójicamente en un sector etario mayor, mayor, hay una disposición muy fuerte, y paradójicamente en donde los demás estaban hablando de un nido de desesperanza, es decir, en los jóvenes veíamos que había, digamos, y que existe esa disposición. ¿Y por qué existe? Bueno, cuando tú vas penetrando en esa disposición encuentras que, bueno, precisamente en la medida que se le cierran las salidas, las salidas no políticas, el joven necesariamente tiene que reflexionar sobre lo político como su salida, porque lo otro sería el suicidio. A medida que el escenario internacional se vuelve más difícil, entonces... Y el último, y esto sí cierra ya para ver, y el otro sector donde veíamos y donde vemos más disposición no es ni en el sector empresarial, ni comercial, ni, digamos, en la clase media alta, sino más bien en los sectores populares, aquellos sectores en los que, volviéndose a reencontrar en el espacio público, dado esos dos años de tregua que el régimen, digamos, ofreció. Entonces, y esto lo vemos en esta eclosión, en esta eclosión que en diciembre y en enero hemos visto con las protestas. Ahí entonces la gente volvió a dirigirse otra vez a los sectores populares, y el régimen, y el régimen, que no es tonto y siempre va midiendo mucho mejor que todos los demás, porque en ellos les va la vida, dice, la estrategia de darles cuerda ya no me sirve, debo volver a la represión. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración estratégica del régimen en el que muy probablemente el escenario electoral, que parecía ser un escenario seguro para él, va a ser revisado, quién sabe si eliminado, si seguimos de esta manera, pero hay un reajuste de estrategia ante, digamos, esta eclosión de esa disposición que había y que existe en las comunidades. Vamos en la próxima parte, vamos en la próxima parte, profe, analizar un poco también si ustedes encuentran en esos trabajos con los de abajo, con los sectores populares, eso que estamos viendo, que no sé si será una corriente de opinión coincidente en los encuestólogos, que crece y crece y crece el segmento que no está ni a favor de Maduro y lo que representa el régimen, ni a favor del liderazgo opositor. Eso quisiera que lo habláramos y lo profundizáramos, pero tiene que ser en la próxima parte. Alexander Campos, profesor de la Escuela de Sociología de nuestra UCB, director del Centro de Investigaciones Populares. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Mi querida amiga, ¿usted quiere estar y lucir de alfombra roja? Ayer agarramos ese término para incluirlo en la publicidad del Salón de Belleza Charena, con doble E, Charena. Ellos están en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el segundo piso, al final del pasillo, a mano derecha, no tiene pérdida. Y ahí está Teresa, allí está Teresa, que es una maestra estilista y la va a hacer lucir y usted se va a sentir realmente que está desfilando en la alfombra roja, porque qué ojo, qué ojo clínico tiene tan maravilloso, Teresa, porque son muchos años de experiencia y el equipo maravilloso, extraordinario de profesionales, de peluqueras y manicuristas que tienen, tienen toda la vida dedicado a esto, amigos. Yo sugiero, como viene el Día del Amor, el Día del Amor es el martes que viene, que ustedes vengan, visiten al Salón de Belleza Charena en pareja, porque usted se quiere también, puede hacerlo. Allí va a encontrar a una maestra barbera que tiene toda la vida exclusivamente dedicada al corte de pelo de los caballeros. Y por supuesto, qué bien, porque es con todo cariño, usted va a lograr el look de la mujer bonita, Pretty Woman, Pretty Woman, en el Salón de Belleza Charena, con todo cariño. Mire, una desgracia, una tragedia puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Un accidente, un accidente en una empresa, en un lugar de trabajo. Para eso está Produzca, y para eso usted cuenta con Produzca, con el EPP, que es el equipo de protección personal, y la asesoría gratuita de nuestros expertos en EPP, en el equipo de protección personal, que además permanentemente está actualizado, porque ese es el trabajo, la gerencia brillante que hay en Produzca. Y yo les he mostrado en distintos videos y en distintas oportunidades cómo permanentemente están llegando los implementos que necesitamos para estar protegidos en el cuerpo, o la protección respiratoria, a la cabeza, auditiva, a las manos, la protección óptica, que es tan importante, qué bueno que existe en Venezuela una empresa que se llama Produzca, y nos suministra ese EPP, equipo de protección personal. El catálogo, www.produzca.com, en su Instagram, arroba produzca.ve, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. RCR, 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Muy bien, amigos, vamos a continuar con el profesor Alexander Campos, profesor de la Escuela de Sociología de nuestra UCB, director del Centro de Investigaciones Populares. Yo le dejaba en puntos suspensivos para una reflexión, además de que probablemente Erika tenga aquí un recuento de las inquietudes de nuestros oyentes, para que no se queden cabos sueltos y el profesor Campos pueda satisfacerlas todas. Que hay muchas, están surgiendo, pues nuevamente, trabajos de encuestólogos, de empresas dedicadas a los sondeos de calle, etc. El equipo de producción me pasa esta reciente encuesta de la gente de More Consulting. Y entonces veo aquí, profe, rápidamente, para que usted nos pueda verificar esto, si usted siente que también es así en los trabajos que hacen ustedes, que el 25% de los venezolanos que están en Venezuela, ¿verdad?, se autodefinen como oficialistas, 25%, y más de la mitad de ellos, un 13%, se declara chavista descontento con Maduro. Y resulta que en la oposición, que es mucho más grande que el chavismo, hay desconexión con el liderazgo tradicional. Y veo aquí, que esto parece que lo llaman así, los encuestólogos, los no alineados, frustrados con el gobierno y con la oposición, desprecian a los políticos totalmente y parecen esperar que venga un outsider, la figura del outsider, que llegue un mesías salvador, que a propósito, el 4 de febrero, parece que eso fue lo que ocurrió, ese era el escenario que estaba servido cuando llega Chávez al poder. Y otra de las preguntas que le hacen profesor Campos, es si esta disposición de la gente de acá avanzar por un camino político se refiere como camino político a la celebración de las primarias y la escogencia de un candidato único para enfrentar al candidato del oficialismo. Que es Maduro. Sí. Yo voy a empezar por lo último porque realmente es lo que me interesa, porque es que estas lecturas de las encuestas son lecturas que quieren vender un producto posterior. Exacto. Yo no quiero vender ningún producto posterior, no me interesa vender ningún producto posterior. A ver, ¿cuál fue la última pregunta, Erika? Y lo del camino político, profesor, lo del camino político que usted estaba señalando, esa disposición que tenía la gente de los sectores populares de avanzar por un camino político, entonces le queríamos saber si ese camino político son las primarias en donde se pretende elegir un candidato, el liderazgo opositor, o sea, elegir un candidato que se enfrente a la candidatura del oficialismo que estaría representada en Nicolás Maduro. Fíjense, lo que sí es claro, lo que sí es claro cuando tú hablas con la gente es que la gente no sabe cuál es el camino político claro que hay que tomar. Es decir, a ver, lo que se quiere es salir del régimen, no hacer elecciones primarias. Sí, y esto no es una pregunta retórica, no es una manera de darle vuelta, es decir, si con las primarias no se busca sacar al régimen, sino que se replica el mismo mecanismo, el mismo mecanismo con el cual se ha mantenido el régimen, pues entonces ese no es el camino político que andan buscando, porque lo que se anda buscando es aquello que busque cambiar el régimen. Lo que pasa es que de noviembre para acá, o más o menos de octubre hacia acá, el camino de las primarias, el camino de las primarias ha ido de alguna manera rompiendo el molde, el molde que anteriormente lo que hacía era mantener al régimen. De alguna manera han surgido algunos actores políticos que han manifestado el camino a las primarias como un camino político y no como un camino sostenedor del régimen. en ese sentido sienten entusiasmo por las primarias. Pero mientras las primarias se parezca en algo a lo que anteriormente ha mantenido el régimen, pues así no tiene ningún tipo de apoyo, ningún tipo de apoyo. Con esto, ¿qué quiero decir? que si la gente lo que te dice es si las primarias al fin y al cabo lo que buscan es lo que buscan es afianzar al CNE, afianzar al régimen, pues entonces no queremos primaria y no me interesa en las primarias. Si con las primarias yo quiero yo busco un construyo un camino político alternativo y reaccionario al régimen pues así quiero primaria. La pregunta es ¿construyes algo distinto a las primarias al modo primario? Al modo de las primarias es decir algo en el cual se elija pero sin elegir al modo como el régimen quiera que tú elijas. Ese es el gran reto ese es el gran reto y a medida que hay algunos actores a medida que hay algunos actores que tímidamente están proponiendo eso en esa medida está entusiasmando pero en la misma medida en que en el que algunos actores de la misma oposición lo que hacen es reafirmar reafirmar la actitud de 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 sostenedora del régimen pues en esa medida este en 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 esa medida este se alejan de las primarias. Claro, pero por ejemplo por ejemplo cuando cuando Alexander Campos dice si no volvemos a las comunidades para construir lo alternativo no habrá una solución política en Venezuela ¿quiénes deben volver a las comunidades? Porque normalmente ¿a quiénes van a aceptar que regresen a las comunidades para construir esa alternancia y al mismo tiempo qué tan organizadas están las comunidades para construir desde abajo esa alternativa? No, 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 no es que es que tú tienes tú tienes toda la razón el camino hay que hacerlo lo primero que tenemos que reconocer todos partidos políticos y el mundo el mundo completo de de la oposición es que las comunidades están eh 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 organizadas al modo comunitario pero no al modo político claro y hay que y hay que y hay que organizarlas al modo al modo político lo que pasa es que el 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 que nos que nos está diciendo lo que nos dice la oposición la oposición nos dice vamos a hacer el camino político es decir vamos a ir a unas elecciones vamos a ir a unas primarias sin tener este masa política sin tener fuerza política sin construir organización en las comunidades evidentemente que es lo que van vamos directo a la trampa del régimen que si está organizado con maquinaria no comunitaria pero si represiva eh 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 política eh eh entonces ¿cuál es el camino que nosotros eh que nosotros proponemos? Que necesariamente los actores políticos tienen que construir desde las comunidades y allí ver que surge a lo mejor a lo mejor a lo mejor este eh eh las mismas comunidades se organizan en torno a los partidos podría ser pero no necesariamente no necesariamente lo que nos enseña la historia lo que nos enseña la historia es que los movimientos que rompen que rompen las estructuras de dominaciones totalitarias no son movimientos de partido no lo son eh digan lo que digan lo que digan no lo son all por no era un movimiento de partido por ejemplo todas las todas las reacciones eh de la de la Alemania digamos de la Europa Oriental no fueron movimientos de partido terminaron después para gobernar y para y para hacer y para y para acceder al poder convirtiéndose en partido es verdad pero el movimiento que llevó que movilizó y que rompió la dominación fue primero otra cosa que partido ojo pero no fueron partidos que fue a las comunidades y de las comunidades llegaron al poder no fue de las comunidades se convirtieron en movimiento y de movimiento en partido eso es lo que por lo menos la historia triunfante nos dice lo que pasa es que nosotros leemos las 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 historias de los de las luchas contra las dictaduras que son otra cosa es otra es una cosa distinta a a a a las luchas contra los movimientos totalitarios que tienen unas dinámicas distintas a las dictaduras pero nos han querido confundir las dos las dos las dos dinámicas hacernos ver que es una cosa distinta para hacernos ver que hay que necesariamente construir un partido para poder acceder al poder no hay que construir fuerza política es verdad para poder este hacer política y una vez que tú lo hagas podrás dominar el poder con un partido pero el partido no necesariamente tiene que ser el el punto de partida no necesariamente pero el régimen como hasta ahora lo conocemos el régimen el régimen sigue haciendo política y nos queda poco tiempo pero voy a poner un simple ejemplo uno de nuestros dateros nos pasó la información la semana pasada y creo que lo pusimos uno de sus audios al aire que estaban llegando los clap a petare y que en consecuencia la gente estaba feliz la gente estaba eufórica la gente estaba celebrando que había incluso hasta tres paquetes de pasta dentro de la caja y de la bolsa clap eso es hacer política para el régimen y cómo y cómo se cómo se combate eso a ver no se combate dándole lo mismo y después no es verdad primero porque además no tienes para darle darle lo mismo y además no vas a reproducir porque al darle lo mismo lo que hacer es reproducir la misma dinámica lo que hace decir políticamente el régimen tiene razón lo que lo que lo que lo que lo que no es verdad es es que estén felices por lo menos yo te puedo decir aquí una expresión de 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 un de un trabajo terminado terminado en noviembre cuando tú le preguntas en los grupos focales a a a a a a la gente la síntesis es eh qué piensas sobre sobre el sobre el la gente lo que te dice nos tratan como esclavo con eso lo que nos están es tratando como esclavo por favor la profundidad de esa autodefinición de su situacionalidad es es muy profunda es muy profunda debemos saber mingo que en totalitarismo las apariencias y la mentira es lo que reina donde usted ve felicidad tiene que penetrar tiene que penetrar para saber cómo está y para poder penetrar usted tiene que abrir las puertas de esa casa y penetrar esa casa y no ver la cola de la gente que está buscando en el camión la cara porque ahí no está la verdad ahí no está la verdad perdonen pero es un asunto metodológico que a mi entender es muy importante porque con eso se encubre el régimen haciendo creer que el sometido acepta la sumisión haciéndole creer al mismo al mismo sometido que él debe estar y que él está sumiso con su situación y que lo tiene controlado y que lo tiene controlado entonces él lo autoconvence de eso si profe se nos agotó el tiempo lamentablemente pero ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve con este trabajo maravilloso que llevan ustedes adelante en el centro de investigaciones populares un gran abrazo siempre la orden siempre la orden y gracias por la invitación a ti a Erika siempre Alexander Alexander Campos profesor de la escuela de sociología de nuestra UCB amigos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios conmigo mis amigos el programa